Te alabaré, eternamente te exaltaré, Señor en adoración, bendeciré por su amor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Corin. Yo soy Jessica. Y queremos mandar un saludo muy efectuoso a todos los jóvenes que asistieron a Asco Ajuvenil en San Juanjo de Torres. Nos da mucho gusto que hayan aceptado el llamado y que hayan sido bendecidos a través de este hermoso evento. Esperamos que haya sido de mucha bendición y los hayan motivado, como dice el Papa, salir a los pueblos y hacer lío. Muchos abrazos, muchas bendiciones, los queremos mucho y esperamos que sigan en el camino de Dios.